a ver si. Canal doce y radio sonora te dan este veintinueve de mayo el regalo de mamá. Es fácil ganártelo, solo tienes que enviar una carta con el nombre de tu mamá y el tuyo, con tu dirección, número de cédula de identidad, a canal doce, residencial Bolonia, o escríbenos al número de whatsapp ochenta y seis ochenta setenta y cinco setenta. Envíale un saludo a tu mamá y ya estás participando. La rifa se efectuará en el programa Buenos Días Nicaragua a las ocho de la mañana el día lunes veintinueve de mayo. Patrocinan Don Panito, Sol Maya, Óptica Matamoros, Marta Silva Estor, Cristal Deco, Frijoles Blanditos, Chocolate Sweet, Vichanti Nicaragua.